Ahí está grabando, graba el puente y todo el pinche pedo Voy a platicar lo que quieras para que quede en la grabación Aquí grabando con Don Rodolfo, en vivo desde Alvarado Sí, tú échale Y si es malas palabras, mejor, chinga Se ve a poca madre aquí, mire, mire, es a la vista al mar, mire No, está chingón, ¿a qué es el mar ya? Sí, allí es el mar Aquí es el mar Mira acá ¡Hasta madre! Es una pinche belleza Vamos por el puente, subiendo De hecho aquí hace como una semana era un montón de pan Como de pantano, ¿sí lo van a hacer? Ah, sí Tipo de chalupitas, así, hombre, llenísimo Ya todo se lo trago al mar Esto es para entrar para el pinche pueblo ¿por dónde? Ahorita le digo De hecho, a la entrada está el ADO El ADO para rumbo a Alvarado y todo eso Derecho, todo derecho Bueno, allá está la trocha La trocha La playa de Alvarado No, 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 no creo Ahora si apagas, no te pierdo No, el rojito No, el rojito